Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida violenta en el cual podemos ver a Gary Kasparo recientemente, pues no es una partida muy vieja, es en el 2016 jugando Blitz, jugando la defensa siciliana atacando como un dios, juega contra Fabiano Caruana y Caruana le juega el 4 el logro no hay otra forma de responder con la defensa siciliana se juegan los movimientos típicos y la variante Nagdor que es la favorita de Gary fíjense como Caruana intenta la variante del ataque Adams con H3 para preparar G4 para anticiparse muy rápidamente a atacar a Gary, Gary se lo toma con calma E6 para sacar su alfil y Caruana se lanza al ataque muy rápidamente, empieza a atacar primero Gary continúa como si no pasara nada, prepara su enroque y aquí Caruana pudo haber avanzado el peón, pero decidió primero dar la actividad a su alfil y desarrollar sus piezas aquí Gary sabe que Caruana va a avanzar así que quita el caballo y al mismo tiempo evita que ese peón avance Caruana desarrolla el alfil a E3, caballo C6, dama E2 para el enroque largo, enroque corto y enroque largo se pone interesante la partida muy pronto Gary intercambia el caballo DC por D4 estratégicamente la defensa siciliana entre menos piezas quede en el tablero siempre al final quedan mejor por el tema del centro, de la columna C abierta y los finales es muy positivo así que este intercambio casi siempre favorece a largo plazo a las piezas negras retoma Fabi con el alfil y ahora Gaspar coloca la dama en C ya preparado para lanzar la avalancha de peones sobre el enroque de Fabi Fabi se lanza con todo con F4 ya para lanzarle todos los peones en la garganta y en la cara a Gary Gary hace lo propio y aquí Fabi comete la primera imprecisión de la partida hace G5 que es un movimiento pues lógico no quiere llegar pronto pero era mucho más preciso avanzar E5 porque E5 genera una amenaza y Gary de cierta manera no puede ignorar esa amenaza vamos a darnos cuenta el orden va a ser importante G5 por parte de Fabi y ahora Gary ya llegó y le está tocando la puerta al caballo de Fabi Fabi se va a A4 y ahora Gary impide el avance que les había dicho de E5 ahora taponea el alfil y ahora va a ser mucho más difícil para Fabi avanzar por ejemplo si avanza el peón de AF5 el peón de G estaría indefenso y lo atacaría simplemente con el alfil y aparte hack Fabi tiene que retroceder con el alfil y ahora se genera el intercambio Gary coloca mejor su caballo en E6 y ahora fíjense que movimiento tan interesante hace Fabi se da cuenta que su pieza más inactiva es ese caballo y lo que quiere hacer es apoyar que el caballo salte a B6 y después salte a esta casilla en D5 y esté ahí tocando puntos importantes Gary inmediatamente se da cuenta de eso y dice no vas a saltar a ninguna parte cochina pues Fabi no le queda otra más que decir bueno pues voy a lanzar peones a ver si llego antes de pasado mañana va muy lento el ataque de Fabi sinceramente y eso que empezó primero Gary desarrolla el alfil conecta sus torres y al mismo tiempo genera una amenaza sobre la torre de Fabi Fabi dice bueno la quito pero la voy a colocar aquí para defender porque Gary me va a meter esa garganta y esa dama hasta la cocina es lo que hace Gary mantiene mucha más presión aquí y ahora Fabi avanza el peón aquí hay un movimiento muy interesante que hay que aprender todos de un atacante tan fuerte como Gary aquí muchos podrán decir bueno que no era mejor de una vez avanzar el peón de B sí, sí lo pudo haber hecho Gary y era una opción que también daba ventaja porque después simplemente vienes con la torre y ya estás ahí presionando mucho más pero hay que entender el principio de Gary y el principio de un gran atacante es primero coloca todas las piezas en las mejores casillas al final de cuentas que ataques con una torre y una dama siempre va a hacer falta el refuerzo de la otra y siempre es mucho más preciso incorporar más piezas al ataque que lanzarte muy rápido esto ayuda a Fabi porque de cierta manera bloquea la columna y ahora fíjense como Gary huele a sangre como si fuera un tiburón y se lanza a esta casilla muy importante en el cual la maniobra muy sencilla quiere traer al fil a D7 y después intercambiar el caballo y abrir todas las líneas de esa columna se da cuenta Fabi y dice no voy a permitir que el alfil regrese y me intercambie le ofrece el intercambio de alfiles y Gary dice ok te lo voy a intercambiar pero intercámbiamelo tú si lo intercambia Fabi evidentemente coloca un peón nuevo en el centro y el peón aislado va a dejar de ser tan débil así que Fabi dice bueno a ver si voy a seguir avanzando los peones a ver si mis peones llegan antes de mañana ya va un poco tarde y aquí viene un sacrificio medio sacrificio porque no podemos decir que es un sacrificio evidentemente este peón si lo captura el caballo de A4 queda indefenso y caería así que no es un sacrificio quita la torre porque él la estaba atacando el caballo ahora Gary toma el peón de G uno de los dos peones que iban a llegar antes de mañana pues parece que ya no van a llegar tan pronto ese alfil está defendido simplemente es un peón de más Fabi se desespera y dice bueno voy a quedarme con el caballo si no no lo voy a tener nunca y fíjense aquí Gary pudo haber tomado el caballo pero prefiere seguir incorporando amenazas gana otro peón y amenaza a la torre el caballo sigue amenazado y aquí Fabi se equivoca Fabi se equivoca esta no es la línea que le da igualdad captura el alfil aquí la mejor línea la que trataba de darle un poquito más de juego a Fabi era capturar la torre y después de que capturara Gary el caballo Fabi toma el otro alfil y sé que la posición es complicada pero eso es lo mejor que podía haber hecho Fabi no lo hace captura el alfil de Gary de G5 y el problema es que Gary retoma con la dama y entra con Jaque se cubre con la torre Fabi y esto también es un error vamos a darnos cuenta muy pronto que la mejor manera la mejor defensa era cubrirse aquí para taparse aquí perdón para seguir manteniendo la defensa con el peón el hecho de poner la torre en E dejas mucho más vulnerable este punto Gary inmediatamente coloca el alfil en D3 y empieza a amenazar todo tipo de cosas la torre está clavada no puede sacrificarse aquí Fabi está desesperado le ofrece el intercambio de damas a Gary aquí había una mejor jugada había una increíble defensa aquí fíjense que increíble defensa la mejor defensa aquí para Fabi no era ofrecer el intercambio de damas sino tomar la torre con el alfil se renueva la amenaza y fíjense que movimiento tan increíble el avance de C3 evidentemente si capturan con el peón pues la torre queda bloqueada y aquí seguramente muchos dirán bueno pero simplemente amenazas el caballo sí pero una vez que amenazas el caballo fíjense que las blancas tienen contrajuego se quita el alfil se quita la dama perdón quitas al rey te desclavas de aquí te desclavas de acá y después de que toman el caballo las blancas tienen contrajuego y esta quizás habría sido la mejor defensa por parte de Fabi decide ofrecer el intercambio de damas evidentemente Gary no la va a intercambiar entra con la torre con Jaque corre con el rey Jaque nuevamente por parte de Gary ofrece desesperadamente el intercambio Fabi a Gary y ahora amenaza simplemente Jaque mate Gary Kasparo es por eso que Fabi se come el alfil que defiende a la torre estaba amenazada quita la torre y amenaza nuevamente Jaque mate Fabi pone la torre en D2 para darle una pequeña escapatoria al rey entra con Jaque Gary mueve el rey Jaque y le captura la torre increíblemente aunque parezca que que tienen más material las piezas blancas porque tienen dos piezas a cambio de una torre Gary tiene cinco peones de más es demasiada ventaja Jaque se cubre con el alfil Gary amenaza a la dama con el peón se mueve y ahora forza el intercambio de damas Gary sabiéndose mejor en material se genera el intercambio Fabi amenaza el peón de A simplemente Gary lo avanza y ahora esos peones están pasados el peón de H está pasado increíblemente difícil para Fabi Fabi trata de bloquear todo evitando que los peones sigan avanzando y ahora con este movimiento de Gary Kasparov con H4 evidentemente abandonó Fabi porque sabía que que no hay defensas ya no hay más defensas evidentemente lo más sencillo aquí sería para Fabi tratar de evitar que avancen pero la torre iba a entrar en juego muy rápidamente y después este Jaque venirse hacia acá sería un suicidio porque los peones avanzan así que la mejor jugada sería tratar de acercarse para bloquear los peones Jaque amenaza a la alfil y el alfil ya no tiene a dónde ir si se va a G2 avanza el peón si lo capturas Jaque ya has perdido el alfil y los otros peones el peón de G está pasado y está perdidísima la partida les tengo un dato muy curioso acerca de Gary digo me parece una partida brillante ustedes sabían es un dato muy interesante que entre el año 1982 y 1998 98 años Gary Kasparov hilvanó o sea que ganó toda una racha que nunca antes se había hecho de 15 torneos de super élite de ajedrez obteniendo el primer lugar nadie nunca había hecho eso siempre ganan algunos pierden otros pero entre el 82 y el 90 simplemente Kasparov era el mejor sin ninguna clase de dudas espero que les haya gustado mucho esta partida y pues nada nos vemos en el siguiente video chao